Bueno, vamos a una de las partes de las entrevistas que estamos haciendo de todos los candidatos que han accedido a que le hagamos esta entrevista previa a las elecciones y con una parte que nos llamó la atención en un programa de televisión que llevamos con los montones de los billeros como para unas elecciones generales, a alguno de los candidatos a la presidencia del gobierno le dijo algo parecido y dijo mira que buena idea para cuando llegue a la elección de donde quiera lo podríamos hacer. Tenemos a Francisco Calderón, a Kiko Calderón, el candidato del PSOE y aquí están el resto de personas que tenemos conocimientos que se presentan a la elección municipal buscando que sea algo como una... algo que la campaña no sea solo tensión, que haya aficiones, que esté dicho el otro, queremos buscar algo relajado. Vamos a pedir si el resto de compañeros candidatos que se presentan a la alcaldía tuviera que irse de tapas con uno de ellos, ¿con quién se iría? Yo me iría de tapas me iría con cualquiera, pero bueno yo sé que puede ser dado uno y iría perfectamente con traje. Unos candidatos muy jóvenes, os imagináis que están estudiando, están en la facultad y tiene que compartir pisos con alguno de ellos. ¿Con quién compartiría pisos? Le explico, si tiene que cambiar el detrero y lo de antes a otro, en cualquier momento lo puede cambiar las veces que quiera, pero al final queda un... ¿con quién compartiría pisos de los candidatos? Me haría falta conocer algunas personas más de cada uno, pero bueno... yo creo que compartiría pisos con... un apuche, muy bien. Jóvenes, facultades, universidades, muchas de las cosas, y un amigo le pide que le preste dinero. ¿A quién le prestaría dinero? ¿Prestaría dinero a Antonio? Sabemos que ya tiene su lista, que la han elegido como instante, la asamblea, mando enfrendado, su mejor lista, pero imagínese, igual que en el fútbol, en el mercado de invierno, que tiene la posibilidad de hacer un fichaje extra para su equipo. ¿A quién ficharía para su partido? Puede cambiar. Debo cambiar, debo cambiar. No sé lo que viene después, pero puede que hace más cambios. Claro, puede que hace más cambios. Puede cambiar las veces que quiera. Salía para su partido. Y compartiría el piso. Bueno, otra última. ¿Con quién no pactaría de todo? Bueno, pues yo creo que el calma de Nueva York no pactaría. Puedes cambiar, ¿eh? No pactaría... Claro. No pactaría con varios. Claro, no pactaría con varios. Pero bueno, como ha surgido así, esto... Para poder cambiar, ¿eh? Para poder cambiar. Para poder cambiar. Eh, para poder cambiar. Es un final, está claro. El mismo uno. Es el largo. Es complicado, es complicado, es complicado. Hombre, yo dicho, lo dicho, no bastaría con vos. Podrás hacer lo que tú quieres, eh? Pues sí, le dejaría dinero a Manolo, para que me demos todas las ciertas cosas. ¿Quieres hacer algún cambio? Yo creo que no. Yo creo que al final no lo hacía. Hacemos un resumen. El candidato de PSOE, Quillo Calderón, pues, sería dinero, el candidato de Partido Popular, Manuel Bolón, sería de tapas con Fran Mata, de la Tentequera, ficharía para su partido a Antonio Pálvez, en Pala, compartiría piso con Buche de Ciudadanos, y no pactaría con la candidata de Paz. Por nada. Gracias a vos. A vosotros, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Bien. Gracias.